¿Qué se cumple? Que AB es el determinante de A por B es igual al determinante de A por el determinante de B Siendo A 2 menos 3 Menos 1, 0 Siendo B 6, 0 Menos 1 El determinante de A sería 2 por 0, 0 Menos 3 Determinante de B sería 12 ¿Sí o no? Sí Y ahora B sea por B ¿Qué sería? 0 menos 1, 2 Sería 2 por 6, 12 Más 3, 15 0 menos 2, menos 6 Pero eso supone que Hay que multiplicar ya los determinantes, ¿no? Sí, no Porque pone... Sí, pero estoy haciendo el determinante de AB Entonces, estoy haciendo A por B Tiene que ser determinante de A por B Y luego lo voy a comparar con el producto de este ¿Vale? Esto da 15 por 0, 0 Menos 36 Da menos 36 Que efectivamente es A por B Determinante de A por Determinante de B Da también unos 36 ¿Vale? Sí ¡Vale! Sí Sí Gracias.